Módulo académico de aprendizaje, políticas y marco jurídico para el proyecto. El módulo de marco jurídico es un aporte fundamental a la consolidación y gestión de los proyectos públicos. Es este un punto de partida importante para comprender las políticas y normas que tienen que ver con el sistema jurídico en nuestro país. Se busca además dar soluciones e impartir una formación de saberes para mejorar las competencias de aquellos profesionales que tienen a su cargo responsabilidad directa en su organización o porque considera relevante el saber en un proceso de formación avanzada en materia de normatividad para los proyectos o tener las capacidades técnicas que le facilite argumentar las normas jurídicas en el entorno social y económico de un proyecto público. Para ello, se trasciende en la consecución y en el fortalecimiento de dos competencias. Reconocer el funcionamiento del Estado y los objetivos que persigue alcanzar en la gestión de los proyectos públicos regionales a través de la identificación de las políticas de desarrollo en los territorios e interpretar los elementos normativos que pueden intervenir en las diferentes etapas de planeación, ejecución y control, considerando principalmente las condiciones que rigen en la contratación pública. Y por ende, reconocer los fines, propósitos y objetivos que busca cumplir el Estado a nivel territorial. Al lograrlo anterior, se adquiere la competencia para argumentar las normas jurídicas que regulan un proyecto en el entorno social, a partir de la determinación de sus posibles riesgos y formas de aplicación. En la descripción del enfoque normativo para el desarrollo y los componentes de planeación de desarrollo de la jerarquía normativa en Colombia y la importancia que tiene para la planeación territorial, con las cuales puede identificar las funciones y las estrategias de desarrollo y reconocer las herramientas de planeación que tiene el Estado para ayudar a impulsar la calidad de los proyectos públicos regionales.